y regresamos aquí a su programa Alabanza TV, este programa que tiene mucho para usted, y en el día de hoy le pudiéramos poner un punto, Alabanza TV Internacional, ¿es el lino? Claro que sí. Creo que sí, porque tenemos por aquí a nuestro hermano, el reverendo padre Ángel García, que es magíster en psico, en acompañamiento psicoespiritual, claro que sí, lo tenemos por aquí desde la hermana república de Panamá, bienvenido padre. Antes sobre todo padre, aparte de dar la bienvenida, es bueno y importante para todos los televidentes que están en sintonía ahora, la palabra psicoespiritual, porque sería algo nuevo para muchos, para nosotros también, de que nos explique antes de comenzar a hablar de lo que es el acompañamiento espiritual. Bueno, precisamente, esta cámara. Sí, sí, sí. Bueno, buenas noches a nuestros televidentes. Sobre todo el tema de psicoespiritual, es una fusión entre la psicología y la espiritualidad. Hoy en día no se entiende a la persona si no lo vemos desde los dos ámbitos, desde lo humano, que sería lo psicológico, y el área también espiritual, que conlleva pues toda la integralidad de la persona. Entonces, para acompañar espiritualmente a una persona, el acompañante, lo que antiguamente se le llamaba director espiritual, necesita herramientas psicológicas, herramientas humanas. Quiere decir esto que no es que sea psicólogo, que tiene que hacerse psicólogo, sino que desde la misma experiencia humana, desde las mismas situaciones que vamos viviendo, todos los seres humanos, tú vas teniendo algunas herramientas que te van a ayudar, instrumentos para acompañar a la otra persona. Entonces, psicoespiritual es una fusión, es una fusión entre lo humano y lo espiritual. Lo humano y lo espiritual tiene que ser, ¿verdad? Tiene que ir de la mano, no son dos cosas distintas. Cuando tú acompañas integralmente a una persona. Y el acompañamiento psicoespiritual, que es precisamente lo que antiguamente la iglesia le llamaba dirección espiritual, pero se cambió el nombre hace algunos años porque la dirección espiritual era algo pues directivo, dice la palabra, directivo. Venía el acompañante, en este caso un sacerdote, un cura, una religiosa, un religioso, y dirigía a una persona. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que alcanzar esto. Pero el acompañamiento espiritual se descubrió después, que es hacer un camino junto al otro, junto a la otra, en donde la misma persona va encontrando respuestas a las situaciones que va viviendo, situaciones de vida, situaciones de fe, porque precisamente decía un profesor de acompañamiento espiritual, acompañar a las personas es precisamente darle nuevos hijos en la fe, ¿a quién? A Dios. Pero desde esa integración, lo humano, lo espiritual. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que solamente a una persona hay que verla desde el ámbito espiritual, o de repente una persona ve a rezar y ya se terminó lo que tú tienes, una manera mágica, ¿verdad? Pero también necesitamos utilizar esas herramientas, esas ciencias, ¿verdad? Y que, como decía anteriormente, no es necesario pues que uno sea psicólogo, especialista o terapeuta, sino que desde la misma experiencia, desde lo que uno ha vivido, uno es capaz de ayudar a otras personas, ¿verdad? Hay un libro muy importante en este sentido, se llama El Sanador Herido, Henry Nowen, dice precisamente Henry Nowen que es uno de los espirituales, podríamos decir, de los autores de espiritualidad católico, dice El Sanador Herido es que Jesús, aparece Jesús como el modelo de la persona que ha sido herida y es capaz de sanar sus propias heridas y precisamente entonces en el acompañamiento los que acompañan o los que dirigen espiritualmente, pero ahí se utiliza la palabra acompañante, espiritual, dice primero hemos pasado por un, por un, una experiencia de ir limpiando, ir sanando nuestras propias heridas y desde esa misma experiencia pues ayudamos a otros y a otras, esto no quiere decir como en algunos casos que ya el acompañante espiritual o el psicólogo estamos libres de, de pecado, de situaciones, de situaciones particulares, siempre vamos arrastrando, siempre vamos caminando, siempre hay que trabajar. Padre y una pregunta, nosotros hace unos meses teníamos por aquí al Padre Fortea, tú recuerdas Elina, y recuerdo que en esa visita, en la conversación salió de que muchos de los casos que él podía ver, él quizás con su experiencia de exorcista y demás, podía percibir de que había un componente psicológico y era referido como tal a un psicólogo, el acompañamiento psicoespiritual quizás pudiera venir por ahí para poder identificar alguna patología, si pudiéramos llamarlo así, y distinguirlo, discernir entre lo que es espiritual y lo que es, como usted decía, humano. Precisamente por eso, digamos, la fusión entre psicología, la fusión entre psicología y espiritualidad, ¿por qué? Porque tú como acompañante espiritual, tú vas descubriendo ciertas patologías, pero esto no quiere decir que tú como no eres psiquiatra, que tú no eres psicólogo, tú no eres terapeuta, tú vas a abandonar a la persona, ahí es donde viene el trabajo interdisciplinario, en donde tú tienes que, si existiera, por ejemplo, en, 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 algunos países, el trabajo entre el que da acompañamiento espiritual y tuviera como una referencia a psicólogo, psiquiatra, trabajaban juntos, la idea es esta, el ideal es que trabajaran juntos, y que yo como acompañante espiritual derivara a un psicólogo, a un psiquiatra, dependiendo. Entonces, el acompañante espiritual se va dando cuenta que hay situaciones que él no puede manejar, porque no es un especialista en el área de la terapia o en el área psicológica o psiquiátrica, que ya necesita medicación. Entonces, ahí uno va percibiendo de acuerdo a la experiencia que la persona va contando y uno va derivando. Bien, tú te recomiendo, vas al psicólogo, pero también sigues viniendo conmigo. Exacto. Para hacer un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Y no abandonar a esa persona. Por ejemplo, hay algunos casos que uno dice, bueno, este caso hay que referirlo a un psiquiatra porque hay que medicar, pero no es lavarme las manos, sino que yo sigo acompañando a esa persona porque necesita también de la experiencia de la fe seguir creciendo. En medio de su enfermedad, en medio de sus padecimientos, también necesita ese componente de la fe que no se lo va a dar el psiquiatra, ni tampoco el psicólogo, si no son cristianos. Entonces, si vemos, esto viene siendo como una especialidad. Sí. Viene siendo como una especialidad. ¿Y qué lo motivó a usted a irse como por esta especialidad, por esta rama? Antes de irme por esa preguntita, para que no salga en la misma sintonía. Entonces, ¿es obligatorio que el cristiano, el que tiene una vida con Dios, tenga un guía espiritual y en esta ocasión, puede el guía espiritual suplirle o darle algún consejo que no tenga que ir a confesarse con el Padre o debe de ir como quiera éste también hacer esta confesión? Hay varios temas, porque generalmente, pues, tenemos que distinguir entre lo es la confesión, el sacramento de la confesión y lo que es la dirección espiritual o acompañamiento espiritual. Son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, el acompañamiento espiritual, una de las partes del acompañamiento espiritual es precisamente acompañamiento puntual. Cuando tú vas donde un sacerdote o un religioso, o inclusive también hoy en día, en lugares donde no hay sacerdotes, pues, también se están capacitando a los laicos para que escuchen, porque esa es una de las necesidades y uno de los problemas más grandes que hoy vivimos en la iglesia, que no hay tiempo para escuchar. Para escuchar y también que la gente se descuida con la confesión. También, y para consultar. ¿Por qué? Porque están primero las megatareas, las megatareas del reino de Dios. O sea, usted busca un sacerdote o busca un guía espiritual, no hay tiempo, porque hay muchos compromisos, porque están los sacramentos. Entonces, ¿cómo la iglesia debería preocuparse en este sentido de formar acompañantes espirituales o directores espirituales? Entonces, son dos, digamos, dos temas. Cada cristiano necesitaría dejarse acompañar, porque la experiencia, por ejemplo, un acompañante espiritual acompaña precisamente desde la experiencia de haber sido acompañado, de haber tenido una persona. ¿Por qué? Porque uno a veces puede percibir cosas, ¿verdad? Cuando uno está en una situación particular, uno no es capaz de mirar ampliamente el panorama, lo que está aconteciendo en su vida, el paso de Dios por la vida de uno, o ciertos problemas. Entonces, ¿cómo se abre el espectro con otra persona que es capaz de darte una amplitud? Cosas que tú no veías. Exacto. Entonces, por eso la ayuda. O sea, la ayuda, digamos, generalmente, no solamente se busca un acompañante espiritual cuando uno tiene problemas, sino en todo momento de nuestra vida, porque en todo momento de nuestra vida necesitamos acercarnos a Dios, mejorar nuestra relación con Dios, nuestra comunicación con Dios. Amén. ¿Y qué motiva al Padre Ángel García a vincularse a esto del acompañamiento psico-espiritual? Pues, precisamente, la necesidad del tema pastoral. Cuando tú te sientas a escuchar a muchas personas, ¿verdad? Y te quedas así como un poco impotente ante ciertas cosas, ¿verdad? ¿Cómo ayudar? Y además de eso, porque las personas, cuando uno trabaja en el área rural, todas las personas no tienen las posibilidades de pagar un psicólogo, un psiquiatra. ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo? Vamos a utilizar la palabra, ¿cómo un acompañante espiritual puede suplir en esos lugares en donde un psiquiatra o un psicólogo no está precisamente por el tema económico? Porque lo que tiene la gente es la necesidad de sentirse escuchada y eso es suficiente. Muchas veces te dicen, yo no quiero consejos, solamente quiero que me escuche. Y cuando tú sacas el tiempo de escuchar, la gente ha hecho su catarsis y la gente sale mejor. La gente se siente liberada. ¿Es muy frecuente que ocurra eso, que solamente le digan que quieren que lo escuchen? Sí. Es muy frecuente. Porque la gente necesita expresar, la gente necesita hacer catarsis, porque el tema de que tenemos redes sociales, tenemos los medios de comunicación social y donde deberíamos estar más comunicados, pero es el tiempo donde la gente se siente más triste y más experimenta la soledad. Interesante. Padre, también, ¿experiencia que usted ha tenido de personas que ha tratado, que han tenido alguna situación y a través de ese acompañamiento han podido salir a camino, tanto en su vida espiritual? Bueno, la experiencia, por ejemplo, la experiencia en el acompañamiento espiritual también se acompaña el tema del duelo. Del duelo. Del duelo. Muy importante. La aceptación, ¿cómo, verdad? ¿Cómo la aceptación? Me acuerdo de una, de una, una, una señora que había muerto su, su hijo, tenía dos años, con las mismas cosas en la habitación de su hijo, le llevaba el plato de comida, su vaso de agua, su hijo no estaba muerto. O sea, para ella todavía vivía. Vivía, sí. Y ella esperaba el retorno que un día su hijo iba a entrar por la puerta y que no estaba muerto. Entonces, ¿cómo acompañarle? ¿Por qué? Porque ese duelo se puede convertir en un duelo patológico. O sea, un duelo patológico en el sentido que ya ella, inclusive, va a tener problemas con el sueño, no va a poder dormir, no va a estar tranquila, se va a desequilibrar totalmente. O sea, ella, su hijo estaba presente. Entonces, claro, era un tema, digamos, que uno se sentía como impotente. ¿Cuándo va a despegarse de que su hijo, de que su hijo ya murió? Sí. Y uno comienza, precisamente, comienza a caminar y ve que la gente va caminando cuando la persona es capaz de decir, porque dicen, mi hijo se fue, ¿pero para dónde? Pero cuando tú le comienzas a decir, con la palabra, por poner en palabra, decir, mi hijo está muerto, ya es un paso. Entonces, con mucha paciencia ir ayudando a esas, acompañando a esas personas para que vaya dándose cuenta que ya él no está, que tiene que ir poco a poco, ¿verdad?, desalojando la habitación. Entonces, ya cuando, pero eso, tampoco el tiempo es nuestro, el tiempo es de Dios y el tiempo también es de la persona. Y hay un caso, padre, también, que pasó con una señora que no quería dejar que ese espíritu de su hijo se fuera. Entonces, entró en que ese espíritu estaba ahí atado porque él no quería dejar que se fuera. Y mira qué importante, entonces, el acompañamiento ayudó en el caso suyo, porque hubo incluso que hacer un tipo de exorcismo y todo para poder que ese espíritu de ese hijo, como ya se había aferrado tanto a él, pues ya lo dejara libre, o sea, dejara que se fuera. O sea, que mira lo importante, señores que nos están escuchando, queridos hermanos, la importancia de un acompañante, o sea, de una persona. Entonces, padre, ¿tiene que ser sacerdote, puede ser un laico? ¿Cuáles son las características que debe tener esta persona? Bien, como decía, hoy en día, pues, hay muy pocos sacerdotes y muy pocas personas dedicadas a esto, ¿no? Y porque también una de las preguntas que nos hacíamos cuando nosotros estudiábamos esto era si todas las personas pueden ser acompañantes espiritual. Y generalmente decíamos que no, ¿verdad? Llegábamos inclusive. O sea, hay que hacer un trabajo personal, ¿no? Porque te toca escuchar situaciones de vida y como decía, decía un profesor que tenía, cuando la persona se devela frente a nosotros, se desnuda. Es como el pasaje de Moisés. Cuando esa persona se desnuda, cuando la persona nos cuenta su historia de vida, eso es como cuando oye la voz, Moisés, descálzate porque la tierra que estás pisando es sagrada. Amén. Entonces, cuando esa persona se desnuda y te cuenta tu experiencia fuerte, de dolor, de sufrimiento, entonces ahí uno tiene que aprender, ¿verdad?, a manejar porque su historia es sagrada. Y a veces, ¿verdad?, cuando son historias muy fuertes, si el acompañante o la persona que quiere dedicarse a esto no está, no ha suficientemente sanado o reparado ciertas situaciones de su vida, entonces va a ser un problema, ¿verdad? Amén. ¿Y cuáles se pudieran decir que son los errores que tienden a cometer los acompañantes psicopirituales? Uno de los errores es precisamente hacerme, hacerme de ese, de ese problema que tiene esa persona. Entonces, ahí comienzan a aparecer otras situaciones, por ejemplo, la contratransferencia, la transferencia que se da entre ambos. Se comienza a transferir esa situación del hermano en el acompañante. Exactamente, o el acompañante en alguna persona. Por ejemplo, te acompaño a ti, entonces pierdo la objetividad porque a ti te veo como un hijo, pero tú no eres mi hijo. Tú eres una persona que ha venido a buscar acompañante. También otro de los errores podría ser también cuando yo no dejo que la persona vaya descubriendo. Se nos decía que el acompañamiento espiritual es precisamente como un cirujano, como el cirujano que mete el bisturín con mucho cuidado, pero tú eres el que tienes que poner en palabra. Yo puedo estar pensando qué es lo que te está pasando a ti, pero yo tengo que esperar el momento oportuno en el cual tú vas a poner en palabras, vas a ponerle nombre a esa situación que estás viviendo. No soy yo como acompañante. Por eso es un adulto en la fe, es darle a Dios un hijo adulto en la fe, o sea, no un niño que vaya creciendo. No podemos dejar que el Padre se vaya así, que le deje también, porque tenemos un artista internacional, a todos los cristianos, a todos los católicos de República Dominicana, un consejo. ¿Qué consejo usted le da allá en su parroquia a esos queridos hermanos que tienen que hacer día a día? ¿Cuál es el énfasis que ustedes están haciendo? Bueno, el énfasis sería pues que nos ayudemos si todavía, verdad, no estamos fomentando mucho del acompañamiento espiritual. Yo creo que sí, en las parroquias, en las comunidades cristianas, yo creo que ese también es un punto positivo. O sea, esas comunidades, esos movimientos que se reúnen, yo creo que eso también es positivo. Que esos grupos sean como esa especie, verdad, de catarsis, de ayuda, de acompañamiento en la fe. Que no solamente nos conformemos en desarrollar un tema, sino que nos preocupemos también de la otra persona. Claro que sí. El acompañamiento, así como usted decía, que bueno, que se fomente. Nosotros como renovación, aquí en República Dominicana, tenemos acompañamiento en la Casa Nacional. Son los lunes, los martes y los jueves, de 10 a 5 de la tarde. Y ahí se le da acompañamiento. Se le pide normalmente a las personas que llamen, que aprovechamos para dar una especie de aviso. 809-548-7777. Pero sobre todo también, usted no tiene que decir si usted vino a acompañar a la República Dominicana aquí, aparte del acompañamiento espiritual. ¿Cuál es la visita? Bueno, de todo, el acompañamiento de todos. Y ya se fue el tiempo. De todos modos, muchísimas gracias, de verdad, que al Padre Ángel, bienvenido sea a República Dominicana. Y qué bueno cuando también vemos que el mismo espíritu nos une a pesar de los diferentes países. A ustedes le decimos que una palabra que nosotros tenemos aquí, Padre, la renovación carismática católica Dominicana. Una palabrita que dice así a continuación. Vamos a decírsela para que la rica también coro. Viene más. Entonces, a la cuenta de tres vamos a decir a todo ese público que viene más. Entonces, a la una, a las dos y a las tres, viene más. Señor, como en Pentecostés, derrame el fuego ardiente de tu amor aquí.